¿Cuáles son las funciones compuestas? Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cálculo de derivadas de funciones compuestas. ¿Cuáles son esas funciones compuestas? El producto, el cociente y la cadena. La derivada del producto. Veamos la definición. Sean U y V funciones derivables en X. Entonces también lo son en su producto U por V. De modo que la derivada del producto de U por V es igual a U por la derivada de V, más V por la derivada de U. Veamos, en palabras más sencillas, es igual a U por la derivada de V, más V por la derivada de U. Veamos el ejemplo. Entonces para el ejemplo definamos quién es U y quién es V. Derivar X al cuadrado por 3X menos 4. Entonces veamos que X al cuadrado vamos a decir que es U y 3X menos 4 vamos a decir que es V. Como dijimos anteriormente, U por la derivada de V, la derivada de V es 3, más V, 3X menos 4, por la derivada de U que sería 2X. Ya el siguiente paso sería simplificar la expresión para dejarla en la forma más corta posible. Resolvamos el ejercicio de práctica. F de X igual a X al cuadrado menos 7 por X cubo más 4X más 2. Hagamos igual que en el anterior. ¿Quién es U? U es X cuadrado menos 7. Y V sería X cubo más 4X más 2. Como necesitamos la derivada de U y de V, calculémosla. Entonces U' sería la derivada de X al cuadrado 2X. Y V' sería la derivada de X al cuadrado 3X al cuadrado 3X al cuadrado 3X. La derivada de 4X sería 4 más 4. De modo entonces que la derivada de la función dada F' de X sería igual a U, que sería X cuadrado menos 7, por la derivada de v, que sería 3x cuadrado más 4, más v, que sería x cubo más 4x más 2, por la derivada de u, y la derivada de u sería 2x. Eso es entonces la derivada de esa función utilizando el método del producto. El siguiente paso sería simplificar, o sea, hacia los productos indicados y sumar los términos semejantes para que la función quede más acotada. Entonces, definamos la derivada del cociente. Sea u y v dos funciones derivables en x, no siendo v igual a 0. Entonces, el cociente u sobre v, o sobre v, es diferenciable de modo que la derivada de u sobre v es igual a v, o sea, el de abajo, por la derivada de u, o sea, el de arriba, menos u, o sea, el de arriba, por la derivada del de abajo, o sea, la derivada de v, sobre v al cuadrado, o sea, el de abajo al cuadrado. En términos más sencillos, podríamos decir que la derivada de la función u sobre v es igual a v por la derivada de u, menos u por la derivada de v, todo sobre el cuadrado de v. Veamos el ejemplo. Vamos entonces a derivar x al cuadrado sobre 3x menos 5. Entonces, coloquémosle, coloquémosle quiénes son. Entonces, el de arriba lo llamamos u, y a el de abajo lo llamamos v. Entonces, veamos. Entonces, dice la técnica v, v es 3x menos 5, por la derivada de u. La derivada de u es 2x, menos u, ¿quién es u? x al cuadrado, por la derivada de v, que es 3. Y todo sobre 3x menos 5 al cuadrado, que es v al cuadrado. Veamos un ejercicio de práctica para el método del cociente. Entonces, vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a x al cubo menos 8 sobre x más 2. Como siempre, coloquemos quién es u, aquí en la función, u es el de arriba y v es el de abajo. Para complementar, calculemos quién es la derivada de u, o sea, u prima, que sería la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Y la derivada de v, v prima, que la derivada de x es 1, entonces es igual a 1. Ahora sí, retomemos. Entonces, la derivada de f prima de x de la función dada es igual a v, v, x más 2. Por la derivada de u, y la derivada de u es, ya la tenemos aquí, 3x al cuadrado. Menos u, pero quién es u, x al cubo menos 8. Usamos paréntesis porque hay signo menos atrás y es mejor para no tener problemas con los signos. x, x al cubo menos 8. Por la derivada de v, que es 1. Entonces, 1, multiplicando, no cambia la función. Y todo sobre v al cuadrado, que sería x más 2 al cuadrado. Ese entonces es ya el cálculo de la derivada de esa función. Lo siguiente sería resolver esos productos indicados y simplificar para que la función quede más sencilla. Vamos con la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena es un caso especial cuando hay funciones compuestas. Hay veces a uno le dan funciones dentro de funciones. Y el objetivo del cálculo de su derivada es identificar cuál es la que está dentro de cuál. A una la podemos llamar f y a otra la podemos llamar g. Entonces, su definición sería, sea f de g de x una función compuesta. Por lo tanto, la derivada de esa función se define como el producto de la derivada de f de x por la derivada de g de x. Veamos un ejemplo. Para la función f de x igual a 3, que multiplica a x al cuadrado menos 5, todo al cuadrado. Vemos que la función f de x es toda. Pero dentro del paréntesis hay una función. Esa es la que vamos a llamar g de x. Entonces, ¿cómo vemos? La derivada sería la derivada de la potencia del conjunto multiplicando a la coeficiente que es 3. Entonces, 2 por 3 de x menos 5 a la 1, que el 1 no se coloca. Esa sería la derivada de f por la derivada de g de x, que sería 2x. Y eso es todo el proceso. Lo demás es hacer los productos indicados para que la función quede lo mejor simplificada. Veamos otro ejemplo de práctica. Para la función raíz cúbica de x al cuadrado más 2, entonces vemos que f de x es toda la raíz. Y la que está por dentro sería g de x. ¿Cuál es la derivada de g de x? 2x. Entonces, cuando vamos a derivar funciones que contemplan raíces, la llevamos a la forma exponencial. ¿Cómo quedaría la función? No vamos a derivar todavía. f de x igual a x al cuadrado más 2 elevado a la 1 tercio. Ahora sí vamos a derivar. Entonces, la derivada f' de x sería igual a 1 tercio que multiplica a 1. O sea, 1 tercio de la misma función de x al cuadrado más 2 elevado a la 1 tercio menos 1. 1 tercio menos 1, ahí casi siempre los estudiantes tienen ese problemita. Que quieren restar fraccionario mentalmente y a veces no coinciden o no les queda bien. Si yo tengo 1 tercio y le quito 1, pues me van a quedar 2 tercios negativos. Entonces, a la menos 2 tercios. Ya derivamos f de x. Ahora, por la derivada de g de x. La derivada de g de x es 2x por 2x. Y esa entonces es la derivada de o de la regla de la cadena. O utilizando la regla de la cadena. Ya el siguiente paso es organizar la función. O sea, hacer álgebra que eso ya pues queda como ejercicio para ustedes que están viendo y para que practiquen. No siendo más por el momento, pues espero que este video les sea de mucha ayuda y ojalá les sea constructivo para sus procesos de desarrollo pensamiento y para que les vaya bien en su estudio y en su vida profesional. Muchas gracias y hasta pronto.